Bueno, ya en abril nosotros con el gobernador de acción y mantuvimos una reunión, visitaron la provincia. Ellos tenían un interés por la provincia como destino aéreo y lógicamente a nosotros es sumamente interesante, una línea reconocida mundialmente y bueno, dentro de los análisis se concluyó de que Comodoro podía ser el primer destino y después seguir avanzando dentro del marco provincial y lo característico, porque yo en las escalas que he venido manteniendo en este tiempo es la posibilidad también a un futuro en lo muy lejano hacer circuitos internos de Patagonia, ¿no? Bueno, en principio serían cuántos vuelos y bueno, entiendo que con un solo destino que es Buenos Aires en este caso. Buenos Aires-Comodoro con tres vuelos a partir del 20 de octubre con tres vuelos semanales. Este, como puntapié inicial y después, bueno, una vez que calme toda esta situación que nos viene afectando a todos con la pandemia y demás, este, no solamente la posibilidad o no de incrementar vuelos o buscar otro destino provincial. ¿Los costos van a ser muy diferentes? ¿Va a haber una diferencia ahí? Digo, porque bueno, ha sido un tema, ¿no? Los costos de aerolíneas en los últimos meses en Comodoro. Un tema extremadamente importante, sí. Los costos van a bajar considerablemente, son otros costos. Y esto quiero ser claro, porque muchas veces se habla de que bajan los costos, baja la calidad. La calidad del vuelo es exactamente la misma. Son aviones nuevos, los mismos aviones que aerolíneas. No varían eso. Lo que varía por ahí es en un café más, un café menos en el avión. Pero después, en general, los costos son muy considerables. Estoy hablando de un 60 o un 70% menos.